Estaban esperando a este aeropuerto para subirme a la lancha, aquí en el cañón del concedero. Estoy siendo un calor, pero me estoy derritiendo a la luz de tu sol. Hay mucha humedad porque ya ha estado lloviendo, así que me estoy derritiendo tanto sobre el calello. Espero que ya pronto vayamos para refrescar un poco con el airecito, con la brisa del agua. Espero que ya, creo que ya llegó aquí. Nos vemos allá, a Rillita. Recuerden ponerse un bloqueador solar porque está el calorcito, es el sol a todo lo que da y hace un chorro de calor. Entonces recuerden ponerse antes el bloqueador solar, traer una gorrita o algo para dejarnos el sol, traer una cámara fotográfica también, si se puede, acuática o si no hay que guardarla para los camos para que no se mojen. Música 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 Hola chicos, aquí terminando lo que fue mi recorrido en el Cañón del Sumitero, súper feliz. No nos llovió, yo creí que nos iba a llover porque primero estaba súper soleado, pero dentro del Cañón ya estaban las nubes, estaba como que un poquito más oscurito, pero no. No nos cayó, no nos cayó el agua y nos fue súper bien, vimos cocodrilos, vimos mono araña y iguanas me parece también. Acá hay unas escaleras para regresar aquí a lo que es el estacionamiento y aquí podemos encontrar restaurante, también lo que son artesanías típicas de acá de Chiapas. Música Acá podemos encontrar lo que son blusas, mochilas, lapiceras, cuadernos, gorras, por si no vienes preparado con una gorrita, pues aquí lo encontramos, lentes de sol. Música Como pueden ver son las artesanías. Música Aquí lo que se te haya olvidado lo puedes conseguir. Claro que sí, claro que sí, me voy a hacer son las artesanías. Como los gorritos, lentes de sol, playeras. Música 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 Música